Que mi renuncia al pecado se vea compensada con su felicidad. ¡Inmensa! Así que ahora la muy zorra es como si las demás pusamos nuevas. La tenía diminuta. Pero qué zorra que es. Por mí seguía apoyando todo el día. Que a mí me basta comer ese dedo. Me di un beso de broca de alta porque iba solo. Pues echa cuenta. Fue todo tan rápido y se me emociona. ¿Cómo me pone con tarde? ¿Qué? ¿Qué viaje? I got a boxer. He's living in my ears.